Vamos con Luz, directamente, que es la hermana de la víctima, este hombre que fue baleado por estos delincuentes, que le robaron el auto, que escaparon y que uno de ellos fue detenido. Bueno, Luz, lo más importante, ¿cómo está tu hermano? Bueno, él está bien, está recuperándose de toda esta situación. Tuvo dos impactos de bala, que tuvieron entrada y salida. La primera bala entró por el pómulo, sale por, rosa la arteria aorta, que no está implicada. Sí, cuando pasa la bala hacia el otro lado, digamos, cuando entra por el pómulo, toca la glándula salival, con lo cual hay un sangrado profuso. Esto lleva que, bueno, que el cirujano tenga que hacer un taponaje. La otra bala entra, digamos, por el tórax. A la altura del deltoide, también con salida. Las doce días, nos informa la cirujana anoche que eran muy graves, pero que, bueno, que por suerte no tienen daños vasculares importantes, de riesgo. Más o menos a las tres y media de la mañana, lo trasladaron al sanatorio Itoys, en el cual está en este momento. Le están haciendo una tomografía por este sangrado, digamos, la glándula salival, para descartar si le realizan o no una cirugía. Ahora, Luz, lo que estás relatando, estos detalles, dan a entender que se salvó de milagro, es tremendo. ¿Le tiraron a matar? Tiraron a matar, evidentemente, por la altura de los impactos. Desconozco muy bien el tema de la... Bueno, soy enfermera forense, con lo cual algunas cosas las tengo por ahí un poco más claras, pero realmente esto da a que realmente tiraron a matar. Luz, vemos sangre por distintas partes del barrio. Esto significa que, evidentemente, él caminó. Sí, sí, exactamente. Bueno, él es una persona, él es profesor de educación física, es preceptor en un colegio hace casi 15 años, en el Cheberri, obviamente con una conducta intachable, es futbolista, con lo cual está entrenado. Él se levanta, tira y... Porque, digamos, él sale corriendo, o sea, sale corriendo para buscar acá a la vuelta ayuda con el mecánico, que tiene un mecánico justo acá por Gorriti, que es conocido de él. Así que yo creo que sale corriendo por miedo a que vuelvan y que ingresen a la casa, que estaba mi cuñada. ¿Se sabe por qué esta reacción tan violenta?